¿Quieres aprender a hacer animaciones de Roblox para YouTube pero no sabes por dónde empezar? En este vídeo te enseñaré las cosas básicas para que puedas empezar por tu cuenta Ten en cuenta que la mejor manera de mejorar es practicar y practicar Y no tienes por qué desmotivarte si tu primera animación no es buena Si tienes alguna duda, puedes dejar un comentario en este vídeo O unirte a mi server de Discord para que más animadores te puedan ayudar Pero de eso hablaré más adelante Dicho esto, comencemos Lo primero que tenemos que hacer es que te ayudarte Lo primero que tenemos que hacer para hacer animaciones de Roblox Es irnos a nuestra cuenta de Roblox en la página y darle al botón de crear Luego os saldrá esta pantalla y tendréis que dar a empezar a crear Os dirá comprobando Roblox Studio Y dentro de un rato os dirá empezar a crear tus propias experiencias Y aquí abajo descargáis Roblox Studio Le pulsáis Le deis a guardar Y como veis aquí ya está descargado Tenéis que abrirlo pulsándole Os sale esta ventana conectando Roblox e instalándolo en los estudios Y una vez que habéis hecho esto, se abrirá Tendréis que iniciar sesión con vuestra cuenta de Roblox Una vez que hayáis iniciado sesión, os saldrá esta ventana Vosotros la cerráis Ahora necesitáis descargar el Moon Animator Para eso buscamos aquí en el buscador de la página de Roblox Moon Animator Y le damos a mercado de creadores Y aquí le dais a plugins Como veréis os sale el Moon Animator 2 Que es la versión más actual de Moon Animator Pero el problema es que como veis cuesta 1700 Robux Pero para eso hay una solución Allí ha creado un plugin de Moon Animator 2 gratis Os lo voy a dejar en la descripción Tendréis que pulsarle Darle a abrir Roblox Se os abrirá el Roblox Studio que lo acabamos de descargar Y aquí os saldrá Moon Animator 2 gratis Se instaló correctamente La deis a aceptar Ahora tenéis que elegir un mapa Para vuestra animación Aquí hay un montón de matas por defecto Yo voy a elegir Suburban Que es un mapa que siempre suelo usar en mis animaciones Ahora se os abrirá el mapa En mi caso el de Suburban Y podéis mover la cámara con las teclas del teclado W Para ir adelante A izquierda S detrás Y D a la derecha Podéis girar la cámara Mantiendo el botón derecho del ratón Como si estuvieras jugando a un juego de Roblox Ahora Como veis la cámara se mueve muy muy lento Si queréis moveros más rápido Podéis usar la rueda del ratón Así que os movéis mucho más rápido Ahora Vamos a insertar a nuestros personajes Con el Moon Animator Le tenéis que dar a Plugins Y aquí os saldrá Os salen tres cosas nuevas Moon Animator Character Inserter Y Easy Weld Ahora vamos a insertar a nuestros personajes Para eso le vamos a dar a Character Inserter Y aquí podéis ponerla El nombre de una cuenta de Roblox Que exista O una ID En mi caso pongo Pregn lo más para Que es mi cuenta principal Aquí nos deja elegir Entre Original R6 O R15 Voy a poner R6 Y R15 Para poder Explicaros más o menos Cuál es la diferencia La diferencia entre R6 Y R15 Es que Con el R6 Solo se puede mover una parte por articulación Esto es R6 Y esto es R15 Eso te permite Hacer años Hacer más realistas Pero Es bastante complicado Así que yo prefiero usar R6 Además que Consigir lo que quiera mejor Ahora vamos a insertar Dos personajes En R6 Voy a poner Pregn lo más para Que es mi cuenta Y voy a poner Pregn lo más para 3 Que es la cuenta de mi amigo A ver Pulsándolo Lo podemos mover Podemos Arrastrarlo Pero si os vais a inicio Y le dais a mover Os haya unas flechas Con las que resultará Más cómodo moverlo Además que puedes también Girarlo Y hacerlo más grande O más pequeño Con escalar Y ahora Vamos a proceder a animarlos Como habréis visto En La En la animación de prueba La que salió al principio El resultado final Nosotros vamos a usar Una pistola En el personaje mío De Pregn lo más para Pero como veis No tiene ninguna pistola Para ponerle una pistola Buscamos aquí En la caja de herramientas Buscamos aquí Pistola Podemos usar esta por ejemplo Os saldrá esta ventana De pistola Incluye dos scripts Le damos a no mostrar esto Y aceptar Cuando si os pregunta Poner esta herramienta En starter pack Le dais que no Y ya aparece La pistola Acerca del personaje Lo que vamos a hacer es Coger El A ver Este explorador Indica todas las cosas Que hay En el mapa Como vemos Aquí pone pistola Que es la pistola Que acabamos de poner Nos vamos adentro Y le damos a donde pone Handle Le damos clic derecho Cortar Pulsamos a nuestro personaje Lo abrimos Y le damos a Pegar en Ahora la pistola Pertenece al personaje La posicionamos Lo voy a ponerle Acerca del brazo Y ahora Para Ahora si ponemos El Moon Animator Si queremos animar Al personaje Veréis que La pistola No se mueve Para solucionar esto Le damos a Easy Seleccionamos el Personaje Le damos a Easy Wealth Le damos a Parts Y vamos a elegir La parte del cuerpo Con la que queremos Que esté ligada A la pistola Yo Pondré Este brazo Ahora selecciono La pistola Y le doy a Join in Place Entonces Ahora cuando Abramos El Moon Animator Vemos que Ya se mueve La pistola Ya se puede Animar Vale Ahora lo que Vamos a hacer Es Hacer una Animación Simple De Mi Personaje Apuntando Al de Mi amigo Abrimos El Moon Animator Y Muy importante Si queremos Animar Dos personajes A la vez Dos personajes En una sola Animación Le damos A Los dos personajes Para seleccionar varios Le damos a Control Manteremos control Y pulsamos los dos personajes Ahora le damos a Quitamos Reanimation Y entonces ya le damos a New Moon File Y como veis ya podemos mover A los dos personajes Vale Lo que vamos a hacer ahora es Hacer una pose Inicial Para nuestro personaje Una pose con la que queremos Que empiece la animación Que sería Así Por ejemplo Y Para que El personaje Haga el movimiento Lo que vamos a hacer es Arrastrar Esta Barra azul La arrastramos hasta Los Veinte Más o menos Que Y ese es el momento Donde queremos que Acabe el movimiento Que va a hacer Una vez lo ponemos en Veinte Movemos el personaje Hacemos que Mire Al otro Como veis Ahora se ha Animado el personaje Pero No se ve muy bien Se ve un poco soso Para arreglarlo Vamos a seleccionarlo Veis Estos círculos Representan Los momentos En los que ha hecho Movimientos En el personaje Como veis Aquí indica que En el principio He movido el torso El brazo Y el verso Izquierdo Ahora lo que vamos a hacer es Seleccionar El primer movimiento Que hemos hecho Le vamos a pulsar El siete Aquí se nos abrirá Una ventana que dice Edit keyframe Y esto Donde pone Is Es muy importante Aquí Estos son Varias maneras En las que se puede mover El personaje Podemos ir probando Con diferentes maneras Por ejemplo Sign Le damos a Out Que es mi estilo favorito Pero vosotros podéis ir probando Por ejemplo Si ponemos Sign out Vemos que El movimiento Se ve un poco mejor Podemos ir probando Con diferentes movimientos Por ejemplo Yo voy a probar Con quad Voy a ir probando Hasta que vea Que El movimiento Está bien Que me guste En mi caso A mi me gustó mucho Como queda en quad Ahora tenemos Un problema Lo que hemos hecho Es Aplicar este movimiento Pero solo se lo hemos aplicado Al torso Al brazo izquierdo Y al derecho En la primera pose No hemos movido la cabeza Pero en la segunda Si Así que no podemos Aplicarle el movimiento especial Lo que acabamos de hacer Con el 7 Para arreglarlo Le pulsamos a la cabeza La podemos elegir bien Pulsándole En el modelo 3D O aquí Y le damos Doble clic Así Aparecerá un circulito Aunque nosotros No lo hayamos movido Le damos al 7 Y ponemos el 4D Que al menos Así es como Más me gusta Vale Ya hemos hecho El movimiento De mi personaje Apuntando con una pistola Al de mi amigo Ahora vamos a hacer Que el personaje De mi amigo Haga una reacción Yo quiero que haga Una reacción En el 40 Por ejemplo Hacemos como Que hace una reacción Como que Levanta las manos Pero ahora tenemos Un problema Como veis La reacción Lo hace Al mismo tiempo Que el personaje Que mi personaje Apunta Al de mi amigo Y eso no queda muy bien Para arreglarlo Vamos a Seleccionar Todas las partes Del personaje Le damos doble clic Y aparecen dos rombos Aunque no hayamos hecho nada Vamos a mover esto Hasta el segundo Hasta el 20 Por ejemplo Y ahora como veis No hace nada Hasta que Mi personaje Termina de apuntar Con la pistola Al de mi amigo Como veis Aquí tenemos un problema Con el movimiento Del brazo Que Hay Unas cuantas veces Que El personaje Se buquea Y hace movimientos Con el brazo Que son Contrarios A los que queremos Como veis Este brazo Se mueve bien Se mueve hacia adelante Pero este Se mueve hacia atrás Para solucionarlo Nos vamos Al segundo 40 Que es donde Acaba el movimiento Vamos a Quitar El keyframe Que es como se llaman Los circulitos estos Lo quitamos Con el botón Suprimir Del teclado Y volvemos A hacer el movimiento Como veis Ya se ha solucionado El problema Ahora voy a ponerle Un movimiento especial Un easing Se llama el movimiento Pongo Quart Que es como Más me gusta Y ahora vamos A aprender Cómo cambiar Las caras En dos personajes Para eso Vamos a El modelo De nuestro personaje Que aparece aquí En el explorador Podemos agrandarlo Pero en lo más Para es mi personaje Le damos a Head Que sería la cabeza Desplegamos por aquí Y nos aparece aquí Face Que significa cara Lo que vamos a hacer Es pulsarle a Item Add Y le damos a Face Aquí quitamos La experiencia Y le damos a Textura Y le damos a Ok Ahora Yo quiero que La cara Se cambie en el segundo 20 por ejemplo Para eso Le damos a Textura Le damos doble clic Para que se cree Un rombo Aunque nosotros No hayamos movido nada Y ahora Por aquí En la caja de herramientas Le damos a Imágenes Y buscamos aquí Alguna cara Por ejemplo Ahí me gusta Buscarla De un creador Que se llama Notive Para buscar Caras de Notive Le damos a Este botón Le damos a Incluye creadores No verificados Y buscamos aquí Notive Y le damos a Hecho Ahora aquí aparecen Varias caras Que considero Que son bastante buenas Puedo poner Por ejemplo Esta cara Para eso Le damos clic Derecho Y le damos a ID De la copia De recursos Esto es una mala traducción Sería copiar ID Le pulsamos Y ahora En el circulito Que hemos creado De la cara En el segundo 20 Le damos al 7 Y esto Es lo que tenemos Que cambiar Copiamos la ID De la cara Y estos números Los borramos Y ponemos Los nuevos números Le damos a Ok Y ahora ya se puso La cara Ahora vamos a ponerle Una cara En la reacción Del personaje De mi amigo Que vemos que también Empieza en el minuto En el segundo 20 Como sería Más bien En el frame 20 El número Que aparece aquí Son los frames 60 frames Son un segundo Ahora Hacemos lo mismo Con nuestro Con el personaje De mi amigo Le damos a Pirinista para 3 Que está aquí Cabeza Item Le damos a Add Y aquí Face Ponemos la Textura Y sería Este que aparece arriba Hacemos doble clic O si no queréis Hacer doble clic También le podéis dar Al botón Más Del teclado Pero hay algunos teclados Que son más pequeños Y no tienen este botón Así que para eso Sirve el doble clic En mi caso Mi teclado Si tiene el botón Más Pero os lo enseñó De esta forma Para los que no lo tengan Le ponemos Esta cara Por ejemplo Copiamos la idea Le damos al 7 Y ponemos la idea aquí Le damos a ok Y ya se pone la cara En mi caso Yo quiero que La cara de mi personaje Se ponga antes Y para no tener que Volver a Copiar la idea Y todo Lo que podemos hacer es Arrastrar Esto hacia atrás Así la cara Cambia antes Ahora lo que vamos a Aprender es A mover la cámara Para eso En la ventana De un adimérito Le dais a cámara Add Y os aparecen aquí Dos valores El campo de visión Y el ciframe Lo que vamos a hacer Es mover la cámara Y cuando posicionamos La cámara Donde queremos Le damos al más Luego Si queréis hacer Que la cámara Se mueva en la animación Le podemos Pondar por ejemplo Al segundo 20 Al frame 20 La movemos un poco Y le damos otra vez Al más Como veis así Al reproducir La animación Se mueve la cámara Nosotros queremos Que se quede La cámara aquí Un poco de tiempo Para que el espectador Se dé cuenta De lo que está pasando Y entonces Se cambia Y enfoca A mi amigo El problema Es que ahora Hemos hecho que Que la reacción De mi amigo Sea demasiado temprana Podemos solucionar esto Simplemente Le damos a La reacción La reacción De mi amigo Y podemos Arrastrar esto Para que La reacción Sea más tarde Como habréis visto En la animación En la animación De prueba Al principio Lo que va a pasar Ahora es que Un coche Va a atropellar A A mi personaje A pedirlo más Para eso Vamos a Importar el modelo De un coche Le damos aquí A modelos Y ponemos Car Y podemos Elegir cualquier Coche Por ejemplo Podemos elegir Este Y esta será Más o menos La posición inicial Del coche Ahora Para poder Importar el coche Al Moon Animator Le damos a Item Add Está el botón De C-Frame Pero dice esto Model Más car Bla 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 Para solucionar esto Le elegimos el coche Nos vamos a esta ventana Que está aquí abajo Le damos a Primary Part Y elegimos el asiento Por ejemplo Ahora Cuando queramos Importar el coche Le damos a Add Elegimos el coche C-Frame Y le damos a Ok Ahora ya podemos Animar el coche Nosotros queremos Que el coche Empiece a A correr Después de que La cámara Enfoque A pedirlo más Para una segunda vez Hacemos que La cámara Enfoque Así Y en este momento Es cuando el coche Va a empezar a moverse Vamos a mover la cámara Un momento Para Seleccionar el coche Y os aparece Este botón Que es C-Frame Nosotros vamos a darle Al más O Pulsar doble clic Para que empiece Aquí el movimiento Aunque nosotros No hayamos movido nada Ahí voy a poner el coche Situarlo un poco Más abajo Y ahora me voy Al segundo Al frame Más o menos Por aquí Y lo movemos Como veis El coche Atropella A mi personaje Pero el problema Es que El personaje No reacciona Vamos a agregarle Una reacción Queremos que no haga nada Hasta que El coche Le golpee Así que Nos vamos al frame Justo en donde El coche le golpea Le damos doble clic O damos al más Y entonces Animamos la reacción Que sería Más o menos así Y ahora vamos a probar Con diferentes tipos De easing Y por último Os voy a enseñar A como poner Un efecto de humo En el coche Para eso Vamos a importar Una nueva pieza Que aparece aquí Le damos Y como veis Aparece Un bloque aquí Seleccionamos el bloque Nos vamos aquí abajo Y donde pone Transparency Lo ponemos al 1 Así el bloque Que no se ve No se ve Ahora lo que vamos a hacer Es irnos al explorador Y buscar el bloque Aquí está seleccionado Le damos clic derecho Insertar objeto Y buscamos Smoke Que sería humo en inglés Y como veis Y como veis Empieza a generar humo Ahora vamos a hacer Que el humo Persiga Por así decirlo La parte de atrás Del coche Para eso Le damos a Item Add Y seleccionamos El bloque Le damos a Ok Nos vamos al momento En el que el coche Se empieza a mover Y en ese momento Seleccionamos el bloque Le damos al más Y lo movemos Junto al coche Ahora el coche Acaba en movimiento Aquí Así que vamos a Mover El bloque También hasta aquí Y así es como quedaría El efecto Como veis El efecto no se aprecia mucho Porque el coche Va demasiado rápido Pero si lo ralentizamos O te dais cuenta De que el efecto Si sirve Ahora Lo que vamos a hacer Es Grabar la animación Para poder subirla a Youtube Para eso Le damos al Control H Y así ocultamos El moon animator Para poder grabar la animación Vamos a darle A donde pone Prueba Dispositivo Y seleccionamos Alguna resolución Apta para Youtube Tenéis que procurar Que la resolución No sea la misma Que la del ordenador Porque entonces Al poner La resolución En el ruido de estudio Va a ocupar Toda la pantalla Vamos a poner 720p por ejemplo Que sería esta resolución Y ahora lo que vamos a hacer Es ocultar El moon animator Y lo que podemos hacer Es al pulsarle A espacios La animación Se reproduce Y ya podemos grabar Nosotros la vamos a grabar Por ejemplo Con el OBS Que es un programa Que sirve para este tipo de cosas Para poder grabar la pantalla Y hacer directos Etcétera Le vamos a dar Al más Captura de juego Y aquí le damos Y aquí le damos a Capturar ventana específica Seleccionamos Roblox estudio Y ya nos aparece Únicamente Lo que es El modelo 3D Y esas cosas Lo extendemos Para que ocupe Toda la pantalla Y grabamos La animación Una vez Una vez la tengamos Podemos usar Un editor de videos Para poder Ponerle audio En mi caso Yo voy a usar Sony Vegas Si queréis que haga Un tutorial De Sony Vegas A más profundidad Podéis pedirme En los comentarios Si has llegado A este momento De video Es porque De verdad Quieres convertirte En un animador De Roblox Así que te invito A mi servidor De Discord Llamado República De Animadores Hispanos En el que Podrás recibir La ayuda De los mejores Animadores Hispanos Como Fernimations Blue Notestedar Yegas FerJMP Launx Y muchos más Link En la descripción Si 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 Si